El objetivo de la revueltita es acabar con los excesos del tiranito, o tiramlito si usted gusta. Presentamos iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrito por su servidor, diputado Jorge Ernesto Insunza Armas, y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Este posicionamiento deriva de diversos excesos que se cometen en perjuicio de los internautas que deciden adquirir diversos bienes y servicios en línea. La iniciativa que pongo a consideración de esta soberanía tiene por objeto proteger de la manera más amplia posible a los usuarios de diversos tipos de plataformas y aplicaciones en las que se realiza cualquier tipo de transacción internacional. La iniciativa es acorde con los altos objetivos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuyo mandato es la promoción y protección de los derechos y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores y los consumidores. La certeza y seguridad jurídica se violan cuando quieren hacer uso de plataformas digitales o aplicaciones para contratar bienes o servicios y son víctimas de cobros dobles, cláusulas secretas e incumplimiento de condiciones de compra-venta. Quiero platicar un caso que en lo personal me sucedió cuando compré el 18 de diciembre del año pasado a través de la aplicación eDreams, unos boletos de avión que me fueron cobrados dos veces. Al recibir mi cobro de la tarjeta de crédito, vi que me habían cobrado los boletos en dos ocasiones. Compré cuatro boletos, me cobraron ocho boletos. El poder recuperar ese dinero me llevó diez meses. Diez meses donde esta compañía española eDreams se burla de sus consumidores, de sus clientes al hacer caso omiso de las diversas disposiciones internacionales en la materia y recibí, cuando recibí el pago o recuperé mi dinero diez meses después, recibí 14 mil pesos menos de lo que me había costado inicialmente. Esto me llevó a investigar qué es lo que está pasando con miles y miles de consumidores que compran en línea en plataformas extranjeras y me llevé la sorpresa de que muchas, miles de mexicanos son estafados y no hay defensa alguna para que muchos de ellos recuperen o no sean víctimas de fraude. Quienes consumimos bienes y servicios fuera del país, ya sea para comprar boletos de avión, paquetes turísticos, diversos eventos o espectáculos, hemos sido víctimas en algún momento de prácticas abusivas que lesionan nuestros bolsillos. Es lamentable tener que enfrentarse a grandes empresas que no asumen absolutamente ninguna responsabilidad ni son debidamente sancionadas por las malas prácticas o prácticas abusivas, como el caso que estoy platicando. Por ello, esta iniciativa prevé que la Procuraduría del Consumidor se coordinará con instancias y empresas internacionales a efecto de establecer medidas alternativas, administrativas y judiciales pertinentes para que la atención de las reclamaciones que realicen las personas consumidoras sean justas, efectivas, transparentes, poco costosas, accesibles e imparciales. Y además, como atribuciones de la Procuraduría, se establece que ésta deberá coordinar diversas actividades internacionales para garantizar la amplia protección de los consumidores mexicanos mediante la cooperación con entidades homólogas extranjeras para que el intercambio de información e incorporación de mejores prácticas internacionales sea un hecho. Y por último, para evitar estas malas prácticas comerciales que sean recurrentes, se ordena se publique de forma permanente en el sitio de Internet de la Procuraduría la lista de proveedores, como es el caso de eDreams, internacionales o prestadores de servicios internacionales que de forma reiterada hayan violado los derechos de las y los consumidores mexicanos. Estas disposiciones no generarían impacto presupuestal alguno toda vez que la Procuraduría cuenta con una subprocuraduría jurídica. Es cuanto, Presidenta, espero que esta defensa de los miles de consumidores mexicanos sea tomada en cuenta por esta mayoría. Muchas gracias.